En directo desde Murcia, ducentésimo, sexagésimo, noveno día consecutivo de protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad en dos, en contra de esta monstruosidad metálica que estáis viendo aquí, que cada día es más de día, pese a las horas, aquí la gente llega en torno a las 8, son las 9.45 pasadas, la tiene menos cuarto, podéis comprobar la presencia policial que hay, hay varios furgones de policía en el otro lado, yo creo que hay lo habitual, porque hay tres allí, uno allí, cuatro, lo único que no los tienen a cada lado de las vías, aquí en la calzada, pero hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y como siempre, a un lado están los agentes y al otro lado las gentes, las gentes. Hoy, de concierto, como cada jueves, aquí en la Plaza del Soterramiento, en este caso está actuando el Grupo Orégano, nos vamos ahí acercando, fijaos, todavía la presencia es amplia de la gente estos días, indistintamente de que haya cambiado el gobierno, la gente no cambia, la gente sigue echándose a la calle, sigue echándose junto a las vías en esta Plaza del Soterramiento. Recordamos, el muro, ahí está, el nuevo delegado del Gobierno ha indicado de que se le dé unos 15 días de margen para que el ministro de Fomento tome posesión del cargo y tome alguna decisión al respecto. ¿A la 11 de la mañana? Sí. ¿A la 11 de la mañana? Sí. ¿Dónde? 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 ¿Va a venir mañana que te vea? A dos horas, sí. ¿Va a venir? Me están indicando hoy, me están indicando por aquí que mañana hay una rueda de prensa de la plataforma Pro Soterramiento de aquí en esta plaza a las 9, no a las 9, no, a las 11 de la mañana. Así que, que sepáis que a la 11 habrá seguramente Periscope en directo para mostrar la rueda de prensa. También aquí los vecinos me lo están diciendo que lo grave, que lo emita, para que lo puedan ver, quienes no puedan estar aquí por motivos laborales, familiares, sociales, personales. Y aquí tenemos al grupo Oréganos. Por cierto, en Twitter sigue estando la encuesta, que va a durar 7 días, ¿eh? de cuánto tiempo le das a el nuevo delegado del gobierno, Diego Conesa. ¿Cuánto tiempo le das para que comience a retirar Muro, Pasarela y demás? Está en la cuenta de Twitter. Cecilio Cea, ahí puedes votar. Hola, buenas noches. Sí, 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 sí. Sí, vamos a ver qué podemos hacer. Buenas noches, somos Orégano y venimos a organizarnos. Vamos, ¿por qué canción vamos a empezar? Ah, vamos a empezar con nuestro tema estrella más tranquilo de la vida. Se llama Sende Vapor. Y bueno, para esto necesitaríamos un poco de silencio para empezar, porque entre que no tenemos mucha explificación. Así que, por favor. Aquí tenemos un señor que quiere decir algo. Contreras. Sí, sí, sí. ¿Me oyes? Sí. A ver. A este magnífico conjunto, Orégano, que nos viene a alegrar esta tarde. Muchas gracias por vuestra colaboración. Y os voy a robar un minuto, solamente para terminar de informar de una cuestión que hemos difundido por redes, pero que no llega a todo el mundo. Mañana, a las 11, hemos convocado una rueda de prensa. Aquí, en este lugar, estáis invitados y es necesaria vuestra colaboración y vuestra presencia. O sea, os justifico porque ayer os anuncié que hemos entrado en una etapa nueva con unas expectativas distintas. No hay hechos ninguno, pero nos encontramos con unos gobernantes con los que se puede hablar. Eso, de principio, es positivo porque hasta entonces no se daba. Y, pero por otro lado, ya tenemos, habéis leído hoy en la prensa, por ejemplo, que el señor Albarracín, presidente de la CROEN, ya está diciendo que no se les vaya a ocurrir a estos que entran que ya que teníamos el ave aquí, nos lo vayan a tocar. Entonces, están habiendo presiones para que las cosas no cambien, en el sentido que nosotros queremos, que es que el ave llegue después del soterramiento, que por esa vía provisional no entre ningún ave, que bastante tenemos, con más de 90 trenes que tenemos que meter. Bien, esa es la situación. Y por otra parte, ya os anuncié anoche algo, tenemos que hoy una periodista con dos o varios bien puestos, ha sacado un documento de 2015, nada menos que de 2015, un año después de que hiciéramos nosotros la primera denuncia, ha sacado un informe de un científico imparcial que no era de la plataforma, ni por lo tanto podía elaborar un informe que nos viniera a nosotros bien, era un informe neutral e imparcial, y en aquel momento decía que lo que pretendían exigía que hubiera una declaración de impacto ambiental que no tenía. Y sin esa declaración, la obra era ilegal. Estaba escondido y quien trataba de defender lo que era el fiscal de medio ambiente de aquel momento, en la audiencia nacional, una jueza le dijo que no le reconocía legitimidad para llevar el caso, nada menos que el fiscal de medio ambiente. Esto se ha atrevido a sacarlo hoy Rosa Roda, de Onda Acero, y mañana se harán eco los demás medios. Nosotros vamos a explotarlo aquí en esa rueda de prensa y a decir quién se atreve una vez que hay un informe imparcial de un científico neutral que dice que esa obra necesita declaración de impacto ambiental que no tiene, a ver qué gobernante y qué político dice que tiene que seguir viniendo el ave en superficie. Eso es en resumen lo que mañana vamos a decir y os citamos a las 11, a esa rueda de prensa que celebraremos aquí en este lugar donde hemos hecho toda la rueda de prensa con anterioridad. Ya no quito más tiempo a Orégano, les damos las gracias porque nos alegren la tarde de este jueves y pido disculpas por estos minutos que os he quitado. Muchas gracias. Y ya, perdonad, os recuerdo que mañana a las 7, los vecinos de Ajusés nos esperan en defensa de la línea de autobús, creo que es la 61, que les trae a Murcia. Y nos citan a las 7 en la antigua distribuidora de autobuses, de automóviles, Opel, que estaba en Ajusés, un poco enfrente del pueblo, de la vereda de Ajusés, y que ahora es otro distribuidor de coches de otra marca. La antigua Opel, allí nos citan a las 7. Nada más y gracias. Y disculpad. Pues hoy ha publicado Onda Cero, como ha comentado Joaquín Contreras, Rosa Roda ha publicado un documento en el que se mostraban los riesgos y daños que puede causar el paso del AVE por el casco urbano aquí en Murcia. Es uno de los asuntos más comentados también durante el día de hoy en Murcia, junto a la salida de Bernabé, que aún no se ha ido. En Twitter, el ministro le ha costado, pero se ha ido. Sí, hay policía y bastante además hoy. Probando, probando. Esta es la tercera toma, ¿vale? Ahora vamos a hacer la segunda toma. Son dos tomas. Y si la tomas muy mal, tercera. Vamos a hacer que sean tonos mal. A ver, a la vez tres. Una, dos y tres. Ahora voy, daré una vuelta, Carmen, para que puedas ver el entorno. Y regreso para... ...que podamos ver y escuchar. ...a orégano. Fijaos. Nos vamos a acercar hasta el paso a nivel. En este momento, la presencia no tiene una escenografía como... ...habitualmente la tenía Bernabé, salvo algunos días, salvo excepciones. Aquí, pues va en parejicas. Aquí tenemos dos, dos y dos. En el otro lado hay dos furgones, varios coches de policía. ...anteriormente habían cinco. Así que podría ser que en algún momento hubiera habido los habituales, 30 o 35. Buenas, Jorge. Hoy te llevo el móvil. Luego te comento. ¿Vas a estar por aquí? Venga, ahora después te comento. ...y... ...entonces la presencia... ¿Te has graduado? ¿Eh? ¿Que me has graduado hoy? ¿Te has graduado? Bueno, espérate, vamos a hacer... ...vamos a hacer aquí un impasse, ¿eh? Aquí tenemos una exclusiva. ¿Era cuando te dejó la presencia? No, no. Nos está contando una exclusiva hoy. ¿Eh? Y yo me voy a concienciar, ¿cuál? A ver. A ver, Jorge. ¿Qué es lo que nos estabas contando? ¿Hoy qué te ha pasado? Que me he graduado. ¿Ah, sí? ¿Ya ha ido todo bien? Sí. Jorge, que se nos ha graduado. Se nos ha... ...graduado. ...graduado. El año que viene va a primaria. A primaria, a primaria. Ya, ya. ¿Cuántos años tienes? Díselo. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis años. Eso ya es un paso importante, ¿eh? Mira que te gusta la cámara, ¿eh? Mira que te gusta. Es que así es como hay que ser, así, ¿eh? Jorge, además hoy tenía... ¿Es la noticia que te ha graduado? Claro, es la noticia que viene a contarnos. Mira, mira. No, esto no, esto no. ¿Eh? Bueno. Y esto es la orla, la orla. Eh, aquí lo tenemos. Mira, vesicos desde Barcelona. Que la vas a romper, Jorge. Vesicos desde Barcelona, ¿eh? Aquí tenemos... ¿Esto qué es? ¿De dónde me viene el humo? Ah, vale. Mira, una... Qué bonito, ¿eh? Una orla de tercero de infantil. Mira qué chulo. Qué bonito. La seño, su seño. Claro que sí. La seño. Tú, mira. A la seño hay que decirle que sale en la revuelta de la huerta. Claro que sí. Sí, sí. ¿Eh? Pues esta es la gente. Esta es la gente que tiene que cruzar por aquí en unos años sin que haya un muro. ¿Eh? Tienen que cruzar por encima. ¿Eh? Tienen que cruzar por encima. Hoy es importante día, Jorge. ¿Pero tienes vacaciones o tienes que ir todavía a la clase? Pues todavía... Tengo que ir todavía en la clase. Todavía tienes que ir. Pero... Pero pasar mañana y sábado. Exactamente. Es cierto, es cierto. Yo es que como todos los días son martes, tengo la cabeza un poquito ya. ¿Eh? De la noción del tiempo. Pero sí, Jorge, sí. Y luego, cuando tenga vacaciones, podrá estar por aquí más veces. ¿Eh? Aquí tenemos a la madre. Irene. A su hermano, Juan Carlos. A la abuela. Bueno, aquí... La familia entera vienen a luchar para que no haya muro. Las familias enteras vienen a luchar para que se quite esta monstruosidad. ¿Sabes? Lo sabes. 269 días seguidos. Insisto, estoy aquí para mostrar que antes Carmen... La presencia policial, ¿no? Pues ahí repartida. No es de una forma tan... Una escena... Pues tan explícita, como nos tenía acostumbrado el anterior... El anterior delegado del gobierno, el básquetlover. Pero... Sí que... Sigue habiendo... ¿Eh? Es como quien aparta los guisantes del arroz. Que no por dejarlo fuera, ¿eh? El arroz iba sin guisantes, ¿sabes? Y bueno, y la gente... Pues sigue... Como cada jueves, aquí en las vías. Vamos a ver aquí Manolo. Sí, sí. Vamos a entrevistarlo. Manolo. Si tenéis preguntas para Manolo... No, no, Bernabé yo creo que ya no sigue en función, ¿eh? Lo que pasa es que en Twitter... Él sigue ahí. Parece que se ha ido ya descansado. Se ha ido ya. Se ha ido descansado. Pero... Pero Manolo... Estábamos cansados. ¿Le han avisado que deje la... Que deje la llave para otro o no? Sí, sí, yo creo que ya tiene que darle paso a otro... Pues que ya ha hecho su trabajo. Bien hecho. ¿A ti qué te parece la llegada del nuevo delegado Diego Conesa? A mí me parece perfecto. Perfecto porque esto había que darle un cambio. ¿Cuántos días le da a Diego Conesa? Estamos haciendo una encuesta en Twitter... De cuántos días se le da a Diego Conesa... Para que comience... Comience... A retirar pasarelas, muros, multas, lo que sea... Pero que comience. ¿Cuántos días? Yo creo que como han dejado esto ya de... 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 De mierdao... Que está todo... Muy mal... Pues yo creo que por lo menos un mes. ¿Un mes? Un mes. Treinta días... Para mover papeles... Que ya están sacando papeles... No lo vota por la respuesta B... Que eran treinta días. Hay que darle treinta días de... De margen de confianza. Porque yo creo que lo va a hacer bien. Él ha pedido quince... Para que el ministro de Fomento... Tome posesión del cargo... Agarre... La cantidad de proyectos que tenga ahí... En la lista... Y nosotros tenemos que hacer ruido aquí... Suficiente para que el ministro... O diga... La carpeta de Murcia... La ve coger de las primeras. Treinta días... Para que haga bien las cosas. Para que haga bien las cosas. Porque hay que mover mucho hilo... Hay que mover muchas cosas... Y yo pienso que lo va a hacer bien. Ha entrado el hombre con ganas... Y lo va a hacer bien. Y el otro que descanse. El otro que descanse... Que eso la merezco. Varia gente me estaba diciendo... Que quiera eso del efecto látigo del perro... Y me ha informado... Y he visto el vídeo... Y es que Bernabé siendo diputado... Se ve que la lió parda en el Congreso... Diciendo que... Que el Partido Popular se prohibía... O sea, se... Votaba en contra... De prohibir... La amputación... De la cola de los perros... Porque... La cola de los perros... Había que cortarla. Porque la cola del perro... Manolo... Tiene un efecto látigo... Que daña a los dueños. Eso lo dijo Bernabé... Y fue la risa... De toda España... Eso fue como diputado. El látigo para él... ¿No? El látigo... Para él... ¿No? Es que... Claro, si lo tienen los perros... Pues no lo tiene él. Pues tú fíjate... Tú fíjate... Y de ahí se vino... Ha delegado el gobierno... Y ahora pues... Veremos a ver... Dónde va... Veremos a ver... Dónde va... Pobretico... Pobretico... Vamos a ver... Si le dan por ahí un trabajo... ¿Eh? Un trabajo que sea... Por ahí... De lo que sea... Que pueda vivir el hombre... Un carrico de helado... Y que vaya por Murcia... ¿Eh? ¿No? ¿Por qué no? Es verano... Con el calrocico que hace... Claro... Se ponga... Su piel de silla... Vaya siempre... Bien bronceado... ¿Eh? Ay Paco... Bueno Manolo... Pues vamos a ver... 15... No, tú he dicho 30... 30 días... 30 días... Darle margen... Para que no pueda decir... Que no le hemos dado... Tiempo... Para que... Para que mueva... 30 días... 30 días... Yo creo que hará efecto... Venga Paco... Venga... Venga... Manolo... Bien... Aquí tenemos... A un crío... Hablando... Mira... Fijaos... Hablando... Con la policía... ¿Eh? Pues aquí tenemos... Una de las imágenes... Pues sí... Los niños... Al otro lado del muro... ¿Vas a transmitir... La conferencia de prensa? Sí... Mañana... A las 11 horas españolas... Retransmitiré... La conferencia de prensa... Vamos a hablar aquí... Un poco ahora también... Con... Eso sí... Si a esa hora estoy... Despierto... Tendré que estar en Barcelona... Pero bueno... Vamos a preguntarle aquí... A la gente... Isa... No... ¿Qué? Ahora voy para allá... Ahora voy... Isa... A ver por aquí... Aprovecha la luz... A ver... ¿Qué te parece a ti... El nuevo delegado del gobierno... Diego con eso? Estupendo... Me parece muy bien... Porque por lo menos está... A favor de muchísimas cosas que... Que estamos... ¿Cuántos días... Le das... Para que comience... Para que comience a retirar pasarela... Muro... Multa... Lo que sea... Pero para que comience... A hacer algo... ¿Cuántos días? Yo creo que... Para final de mes... Empezará a notar que esto se va a... Final de mes... Estamos hablando... Veinticinco... Veinticuatro días... Menos de un mes... Sí... Menos de un mes... Yo creo que esto va a empezar ya a ver... Que hay un cambio... Que se va a desaparecer... Yo creo que sí... Menos de un mes... Yo creo que sí... ¿Cómo le das... Yo creo que para final de... De este mes... Lo tenemos... Para el verano... Ya tiene que haber un cambio... El verano empieza ya enseguida... Tiene que haber un cambio ya... Que se note que esto va... Va a ir a lo que queremos... A lo que nosotros queremos... Y estamos luchando ya... Tantísimos días... Porque ya pierdo... Ya se me olvida... Tantos días que llevamos... ¿Qué son? 300... ¿Cuántos días son? 269... 269... Es que ya... Pues sí... Son muchos días... Y la verdad... Día con día aquí... Se hace... Bueno... Pero no sé... Cuando no vengo... Me encuentro... Me falta algo... Vengo aquí... Parece que esto me da... Me da... No sé... Me da mucha respiración... Me siento... Fenomenal... Estupendo... Me da mucho ánimo... El venir aquí... Aunque sea un rato... Vengo tarde... Y estoy un rato solamente... Y me encuentro muy bien... Muy a gusto... Con la gente... Que ya hemos hecho un grupo... Muy amplio... Bastante bueno... Y me encuentro fenomenal... Estupendo... Hay gente que dicen... Que la pasarela no la quitan... Bueno... Se supone que la pasarela... No la van a quitar... No vaya a ser que al final... Tenga que pasar el ave... Y entonces... Para qué ponerla de nuevo... Entonces... Ese es un punto bueno de referencia... Si no quitan la pasarela... Es porque... Hay que dejarla ahí por si acaso... Y por si acaso... De momento se va a quedar ahí... Pero la pasarela la quitará... Vamos a ver... Vamos a aprovechar... Vamos a descansar... Lo que podamos... Para si viene en tiempo feo... Estar fuerte... Todo lo que venga ahí... La cabeza... Ordenarla... Y pensar... Que la van a quitar la pasarela... Por supuesto que sí... Ahí está Isa... Estupendo... Buenas Joaquín... Buenas... ¿Qué pasa a favor? Bueno... Son todos iguales... Hola Jesús... Míralo... Ya está comiendo pipa... Ya se ha comido bocadillo... Sí... ¿Has leyido tú lo de Brenaver? Sí... De hecho lo tengo listo para... Para publicar también... Espera, espera... Sujétamelo... En vez de... 15.04... ¿Es qué? 15... Sí... Va a usar el móvil... Bueno... Vamos a ver... Vamos a... Vamos a mostrar un mensaje... Vamos a mostrar un mensaje de WhatsApp... Que esta mañana... Filosofía Perdida... Ha publicado en Internet... Y lo vamos a mostrar... Lo vamos a mostrar enseguida... La presentación, no la verdad... Aplausos... Gracias. Mira, aquí tenéis el tuit que esta mañana publicó Filosofía Perdida, que yo ahora acabo de publicar. Lo he dejado para el Periscope. Ya ha habido mucha difusión de un mensaje de WhatsApp interno de Bernabé. Lo publico porque está publicado en muchos lugares. Yo particularmente tampoco soy fan de publicar estas cosas porque además tampoco me sorprende. Entonces, pues yo lo tengo claro. Pero bueno, a lo mejor hay alguien a lo que esto le puede servir. Pero bueno, si hasta el día de hoy, a la persona que le haga falta ver un mensaje como este para darse cuenta de qué clase de persona es Bernabé, pues mal vamos, ¿sabes? Mal vamos. ¿Sí? Filosofía Perdida, ¿eh? Insisto, yo ahora lo he retuiteado, pero ahí lo tenéis, ¿eh? A cada cual lo suyo, ¿vale? Filosofía Perdida. Y fijaos también el logotipo de Radiovías, ¿cómo va? Está en empate. Así que participad para ver con qué logotipo nos quedamos. Y el próximo lunes, Radiovías. Podcast en Spreaker, muy pronto también en iTunes, iVoox y demás plataformas. Próximo lunes, tercer programa de Radiovías. Y así están las votaciones, ¿eh? 26,5, 26,5. Ahí lo tenéis en el tuit de Radiovías y también en Cecilio Fea. Gracias. 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 La gente que está siguiendo esto en directo a través de Facebook. Estamos en directo en Facebook, en Periscope y en YouTube. Nos querían en silencio, nos querían censurar, lo intentaron, pero siempre fuimos un paso por delante. Si nos persigue es porque vamos un paso por delante. Así que saludos a Hilda, a Ana, a Anaconesa, a Toledo, a Ángela. Y aquí podéis comentar, compartir, ¿eh? Compartir. Cuando estéis en Facebook, cuando estéis en Facebook, podéis comentarlo y compartirlo, compartirlo. Vamos a escuchar al grupo Orégano. Buenas noches, Marisa. Buenas noches, Marisa. Buenas noches. Orégano. Doscientos sesenta y nueve días seguidos de protestas en Murcia. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. El desarrollo de la familia y la familia. Aquí tenemos numerosa gente hoy. Ya hay muchas personas que han marchado. Ahí tenemos a Ana Jiménez. Por cierto, en Periscope ya hemos superado los cuatro millones de corazones. El día que se fue Bernabé, cuatro millones de corazones. Esto va a ser la historia de cuando llegué a Finisterre. ¡Buenas, buenas! Una vez que también he hecho carrera de Santiago y llegué a Finisterre. ¡Buenas, Toñez! En la playa, y cuando el juego que está en la playa son de gran juguetes mágicos. ¡Aprendeos! ¡Buenas, Toñez! ¡Buenas, Toñez! ¿Te quieres poner esto aquí, Laura? ¿Te quieres poner esto aquí, Chari? ¿Se escucha mejor que este? No lo sé. ¿Cuál se escucha más fuerte? ¿Ese se escucha mejor? Se escucha mejor. Eso es mejor. Vale, pues ya está. Vale. Grupo Orégano, en la plaza de soterramiento. Ducentésimo, sesagésimo, noveno día consecutivo de protestas en Murcia. Por el puñetero muro que está apareciendo la ciudad en dos. ¡Sinvergüenzas! A los que parte el muro, ¿eh? A los que parte la ciudad con el muro. Orégano. Le conocí una noche en el fuego Definiste a mí Señor del fuego Rebujó Su campo Oh, 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 oh Salvia para quemarla Salvia blanca, él era el mago de la Salvia blanca, salvia blanca Él era el mago de la Salvia blanca Por la semana No sé si sabes Por las noches En fin es terreno El pláctono es costo por estender Si vamos a la orilla Y espartimos la arena Brillarán 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 En esta revolta de la huerta que ya dura 269 días, que ya causa baja el que fuese concejal de fomento, el que fuera delegado del gobierno, el que fuera ministro de fomento, el que fuera presidente de Renfe Adif, el que fuera presidente de gobierno de España, en esta revolta de la huerta van cayendo todos. Aguantan menos que los murcianos y que las murcianas aquí. 269 días consecutivos. Y como cada jueves en esta revuelta, pues música, conciertos en las vías. A ver, aquí queremos que la gente se mueva y se lo pase bien con nosotros. Pero sin arramblar, por favor. Entonces, si os animáis a bailar... Aquí tenéis vuestra sala. Vamos, Laura, se va a bailar, que tú la vas es fenomenal. ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¿Estáis contentos? ¡Pues ahora vamos ardor a cambiar el rollo, vamos en el fantastico! Un poquito, un poquito, un poquito de, del, el equilibrio, estamos buscando de equilibrio. El...ene... ¡Venga! ¡Va para allá! Bien, ya van a ir acabando. Orégano. drafted, ya acá sí. pero la gente le pide más canciones y aquí continúa historias para no dormir 269 días de proyecta eso sí que son historias para no dormir para no dormir pero por un buen rato y los trenes pasando en superficie bajo la pasarela y en torno al muro que está partiendo la ciudad en y si ella dijo que y yo me pregunto el porqué y se ha creído que tal vez mal interpretado fue y hubiera sido mejor que pero yo pero yo que es lo que quiero que sí y que no que caigan las historias para no dormir las historias para no dormir las historias para no dormir El que pregunta es tonto una vez Y el que no pregunta es tonto para siempre Pero preguntando además se ensucia el corazón y la mente Y para el que pregunta tanto tonto es al final que Al final todo se ensucia Y se convierte en historia para no dormir 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 ¡Aplausos! 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 Se llama Mericoca Mericoca Ya está Para despedir Orégano No tiene nada que ver sobre droga Con esta canción Que ya son las diez y media Del día 269 de protestas en Murcia Quiere que la escuchemos ¿Qué hay que escuchemos? ¿Qué hay que escuchemos? ¡Aplausos! Sí Ay Mericoca Yo quiero besar tu boca Ay Mericoca Yo quiero darte un beso en la boca Ay Mericoca Yo quiero besar tu boca Ay, Mericoca, yo quiero darte un beso en la boca Dale, Erick Boca, boquita, boca, atada de boca, pies y manos Y boca que de besares poca y que se toca, que se toca Ojos verdes de amapola, sonrisa llena de boca Quiero probar tu roca, quiero tu Mericoca Pinchos de loca y pelvis que toca mi sexo Muerde tu roca que siento como se descoloca en mi boca Pinchos de loca que toca tu bella piel Muerde tu roca que siente como se descoloca en mi boca Muerde tu roca que se descoloca en mi boca Muerde tu roca, Muerde tu roca Muerde tu roca, de mis dos dedos de loca Muerde tu roca, de mis dos dedos de loca Ay, va que la calle to loca, y va que buscando su boca No me estaba detrás de la roca, donde queda mi boca Muerde tu roca, y va que la calle to loca, y va que buscando su boca No me estaba detrás de la roca, donde está la Mericoca Me estaba detrás de la roca inmecíficamente Muerde tu roca, y va que suficiente ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y me acaba el concierto en la ruta Se te remita, se te remita Se te remita Cagaditas, pequeñitas, puntiagudas Acabadas en pezones negros Rocas negras que cantan juntas El himno de la roca Quiero probar tu boca Quiero tu mericoca Quiero probar tu boca Ay mericoca, yo quiero besar tu boca Ay mericoca, yo quiero darte un beso en la boca Ay mericoca, yo quiero besar tu boca Ay mericoca, yo quiero darte un beso en la boca En mi boca, yo quiero estar en tu boca En mi boca, yo quiero dar un beso en la boca En mi boca, yo quiero estar en tu boca En mi boca, me meto en tu boca En mi boca, yo quiero estar en tu boca En mi boca, yo quiero estar en tu boca La canción que han tocado ahora Vale, yo creo que está bien, ¿no? Es un concepto ahí, así Bueno, la última Venga, señores y señoras Es que si lo hagamos todo hoy, ya no venía a vernos otro día El sábado tocamos en Sala Rem El sábado es el final de la Murcia Así que estáis invitados a las 9, 10, 10 y media El sábado El sábado van a tocar en la Sala Rem en Murcia Al final Van a tocar otra canción más para la de Feice Vamos a ver aquí El consejo de ministras que tenemos aquí Fijaos Como cada noche La última va a ser la cafea Así que ponen Ahí la tenemos Y ya, bueno, mucha gente también se ha marchado Porque esto, lo que quiero no quiera Son muchas horas, son muchos días Pero mucha gente también queda aquí expectante Una sola frente Y después Te vi otro en los pies Pa' que arregle la sonrisa Si no te puedo ver La luna llena La luna llena Me desperté De cabeza Me tropecé Con la miel La abrí con una cuchilla Ay, como si fuera Y sandía Ay, como si fuera Hay que partirte en pedazos Pa' que te deje de amar Como si fuera Y sandía Ay, como si fuera Ay, como si fuera Hay que partirte en pedazos Pa' que te deje de amar Ando llorando Por un milagro Ando buscando Un amor extraño Ando penando Por un panal Donde dejé mi cuchillo Donde dejé mi cuchillo Ando penando Ando penando Por un milagro Ando buscando Un amor extraño Ando penando Por un panal Donde dejé mi cuchillo La luna llena La luna llena La luna llena Me desperté De cabeza Me tropecé Con la miel La luna llena La doy con una cuchilla Que bien La magia de las vías Cada jueves aquí Concierto Descubriendo siempre Gente Jesús Cuchilla Nos trae A todos estos Estos grupos Hoy Orégano ¡Que no queremos Ruro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos fire! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! Vamos a ver, que nos lo digan aquí, ¿dónde se les puede ver? ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! Y una cosa, ¿dónde os pueden escuchar la gente, ya no solamente de Murcia, sino de otros lugares? Tenemos página en Facebook, que estamos como Orégano Murcia, no puedes encontrar por ahí por Facebook y de momento estamos preparando vídeos para YouTube y grabando nuestras canciones en estudio, así que pronto tendremos ya material para poder mostrar. Genial, ¿y en Murcia decías que el próximo sábado? Tenemos este sábado también un concierto en la Sala REM, porque somos semifinalistas del CREAMURCIA de Nuevas Tendencias y estaremos allí, se empieza a las 11 menos cuarto nuestro concierto, aunque comienzan los conciertos a las 9 y media empiezan en la Sala REM. ¿Y eso es la semifinal o ya acaba el concurso ahí? Son semifinales, semifinales. Muy bien. ¿Quiénes son las personas que componen el grupo? ¿Quiénes estás? Pues en el Orégano somos José Ro, que es el que también canta mucho y toca la guitarra, que es como uno de los pilares, porque él compone muchísimo y tiene mucha fuerza. Luego está Erick, que es un gran amigo de José Ro y han ido juntos viajando por el mundo y es un gran guitarrista, además de un muy buen cantante, no lo has escuchado cantar, pero canta súper bien. Luego tenemos a Oriol, que es este violinista, loco, actor, que también nos da ese aporte loco y a la vez, porque también como toca el violín, pues también tiene esa parte de, no, no, aquí, el pentagrama aquí, aquí y aquí. Luego Laura también, mi compañera, que es súper, súper buena, cantando, traduciendo, tocando todos los instrumentos, es como muy polifacética. Y luego estoy yo. ¿Ella, no? Sí, Laura. ¿Partejas y salió? Sí. Nos estás preguntando desde México, tías. Desde México nos están preguntando. José Ro, ven. Luego también hay muchísima gente que se conecta, incluso hay un chico que se conecta a Sergio desde Costa Rica. Lleva más de 230 días seguidos conectándose, descubrió las protestas de Murcia en Periscope y desde entonces se lleva conectando y ya sabe que todos los jueves hay aquí conciertos y mucha gente, bueno, y ha sido espectacular. Entonces luego siempre pregunta que quieren saber más sobre la gente, sobre cómo escucharles y entonces pues... ¡Orégano Murcia! En Facebook, oye, tenéis mucha suerte en el concurso, a ver si también luego sale para adelante la maqueta y todo. Igual nosotros vamos a seguir, igualmente, o sea, el concurso es como una oportunidad también para trabajar más y tal, pero vamos a seguir, claro. Yo aquí, yo particularmente además, quiero darle las gracias también a Jesús Cutillas, ¿no? Hay que decirlo que el que se está ocupando detrás de aquí del equipo y el que está moviendo, está haciendo los carteles, su huevo. Y luego además también, no, 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 y luego además también nos está, nos está culturizando, ¿no? Porque también el sector de la música padece algo que también padece otros sectores que es el elitismo, ¿no? Parece que si no formas parte de una élite eres un pingajo, ¿no? Es decir, si no, es igual que en el fútbol, si no eres de primera división ya no eres un profesional cuando lo eres igualmente, ¿no? Entonces no hay cultura, ¿no? Y aquí lo que estamos descubriendo es a muchos cantantes, a arte, ¿no? Porque aquí la expresión que habéis tenido, tanto vocal, instrumental, corporal, a mí me ha encantado, ha sido impresionante. En una escena aquí, bueno, que más que nada es un escenario de la dignidad. En un sitio que no es un escenario ni nada, no está muy difundido, pero te puedes encontrar unos días una cosa que te gusta, otros días otra cosa que te alucine, es un pulmoncio de arte. Y eso, el Jesús Cotilla no está subvencionado por nadie, son su propia voluntad. Es una manera también de difundir que toda la energía del esterramiento no se, o sea, no decaiga, ¿no? Porque a través de la música se puede llegar a mucha gente, entonces, esto que se mantenga así mucho tiempo, hasta que lo consigamos. Pues nada, pues yo he encantado de que Orégano haya formado parte de esta revolta de la huerta, porque esto llegará el momento, llegará el momento que esto pasará tipo movida madrileña, que llegará el momento que la gente, sí, o que la gente aquí lo recordará, ¿sabes? Los conciertos de los jueves se acabarán recordando. A ver, yo recuerdo cuando tenía ocho años situaciones de fiestas de los pueblos que a lo mejor iban un día, o de algo que yo veía en un programa de televisión, o de las fiestas del barrio, ¿no? Entonces, los críos que vienen aquí, seis, siete, ocho, nueve, diez, once años, catorce años, son los que se les va a quedar grabado en la impronta todo esto, ¿no? Y cuando pasen los años, dirán, hostia, esta gente yo la conocí y pisaron el puñetero asfalto que yo estaba pisando al lado de un puñetero muro, al lado de una puñetera pasarela. Claro, lo importante es que el arte llegue a la calle, que el arte forme parte de nuestra vida diaria, tanto en este tipo de manifestaciones como también en otro tipo de manifestaciones más, desde visual, porque al final despierta la conciencia, y es súper importante. Parte también reivindicativa, que no tiene por qué ser, también puede ser llegar a la sensibilidad de la gente, por la música, por la arte escénica, y bueno, hay sitios donde se hace, donde se hace más. Aquí en España, yo creo que se puede trabajar y se puede conseguir. Nosotros estamos en ello. Yo particularmente le agradezco a Jesús que haga esto, a vosotros que lo hayáis aceptado, porque muchas veces nos pregunta qué se está logrando con todo esto, y muchas veces no lo sabremos, porque esto es sembrar para el futuro, y no sabemos si aquí ahora mismo, viendo a Laura Echari ahí cantando, y Laura antes, ¿no?, que se estaba expresando ahí en el suelo, pues ha habido una persona, a lo mejor ha habido una niña también reboscándose por el suelo, ahí imitándola y está descubriendo que tiene ciertas habilidades, ¿no? Entonces nunca se sabe dónde llegamos, ¿no? Entonces me parece impresionante y bueno, encantado de haberlo descubierto. Gracias a ti también por... Muchas gracias. Tú también estás teniendo iniciativa para que esto se mantenga, o sea que gracias a ti también. Por comunicar y expandir la palabra y la música. Aporto insensatez, yo aquí aporto un poco de insensatez, porque estar aquí todos los puñetos de los días, hoy estaba aquí, pero al mismo tiempo estoy con un pie en el otro barrio, y no digo en el San Andrés, porque vamos, estoy medio mareado, pero hay que estar, hay que estar, ¿eh?, porque además luego esto, si te lo pierden, no es lo mismo a que te lo cuenten. Oye, pues muchas gracias. Bueno, pues a los que nos han preguntado sobre Médico Calde México, un saludo a México, un saludo a Costa Rica y a todas partes que nos estáis viendo. Muchas gracias. Gracias, Charly. Gracias. Gracias, que te he puesto, al primero que me dice algo, tu nombre, dímelo. Sí, sí, pero es para agradecerte, ¿sabes? Y te enfoco un momento. A Óscar que ha estado haciendo de cámara, ¿eh?, que aquí la gente somos los medios, y cuando yo digo sujeta la cámara a un momento, un momento es tiempo indeterminado, y la he dejado ahí con el marroncico, aquí a Óscar, muy amable, ha estado él ahí con la cámara mientras estábamos entrevistando a la gente de Orégano. Bueno, pues ya veis, esto es Murcia, esto es la revuelta de la huerta, esto nos quieren poner un muro y nos echan mierda encima, y con esa mierda estamos regando, estamos abonando esta huerta, de la que el tiempo, pues ya veremos qué frutos acaban saliendo, porque tú ya sabes que cuando nos echan mierda encima, nosotros usamos esa mierda como abono, va así, va así. Y bueno, el próximo delegado del gobierno, el próximo no, el actual ya, hay gente que le da 30 días, vamos a preguntar por aquí, vamos a preguntarles... Vamos a ver, Fernando. Fernando, o no, a ver. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. Aquí no es, escapate. Ponte aquí detrás, ponte aquí detrás, venga. No la quiere, nada, Antonia. Antonia, se pone. ¿Qué más ministra que ministra? Antonia, fíjate, fíjate. Sí, es verdad que más ministra y menudo ministro de Educación y Deporte. Antonia, Antonia, pues tú... Una persona normal que no hace deporte. Pues tú hables para ministra de Pedro Sánchez. Dicen, se pone detrás mía en la espalda y dice, no, si no me escondo, no me escondo. Y se está poniendo detrás. Perdona, pero yo no he visto todavía ningún ministro que se esconde. No, pero... No, pero que con esa seguridad y esa sonrisa hacen una cosa y dicen otra, eso es muy ministrable, ¿eh? Eso es muy ministrable. Yo me gusta sonreír con buena cara. Tú vienes aquí siempre y sacas fuerza. Pero ya hay que sacarlas todas. Sí. Y hay que pensar en la proporción 11 de 6, ¿no? Los ministerios, 11 mujeres para 6 hombres. ¿Cuántas mujeres hay en la plía y cuántos hombres hay? También es cierto, ¿eh? Hay muchas más mujeres. ¿Y cuántas mujeres hay en la universidad y cuántos hombres? Hay muchas más mujeres. Hay muchas más mujeres que hombres en la universidad. ¿Quién las vías tú cuentas ahora mismo? Las señoras mayores son lo que se llaman la copa. Lo que más veis son mujeres mayores. Aquí tú miras el consejo de ministras y son ministras. Está Juan. Está Juan nada más, ¿eh? Todos los demás, María, Fina, ¿eh? O sea, ahí. Las que se sientan ahí, claro. Pero entonces, vamos a ver. Vamos aquí al meollo. Fernando, ¿qué te parece? Son dos preguntas. La pregunta primera. ¿Qué te parece el nuevo delegado del gobierno, Diego Monesa? Bien, me gusta la pregunta porque... Muchas gracias, Fernando. Bueno, esto es lo que opina la gente aquí en Murcia con plena libertad. Siguiente pregunta. Venga, vamos a darle, vamos a darle. Teníamos que sorprender un poquito a Fernando también. Teníamos que sorprenderle aquí. Fernando, a ver, la pregunta. Eso reflejo. Vale. Hay una vecina que, por cierto, me ha convencido porque dice, pero es que nos van a colocar de verdad el muro. O sea, dicen que no va a cerrarse el paso a nivel, que se va a quedar abierto. Que no va a haber catenaria. Que no se va a poner la electrificación, esos no sé cuántos miles de voltios que dicen que va. Pero que nos quieren hacer que nos traguemos el muro. De verdad, vamos a tener que... Permitir que nos levanten ese muro. Cuidado. Entonces, los vecinos somos, o por lo menos hay un sector, gente, que somos críticos, críticos, críticos. No queremos muros. Y ya veremos qué pasa. ¿Cuántos días? Estamos haciendo una encuesta en Twitter, que está ahí publicada. Durará siete días. Es decir, que ya... Sí, le hemos publicado. ¿Cuántos días le das tú al nuevo delegado, Diego Conesa, para que comience a retirar muro, pasarela, multas? Comience. Es la palabra. ¿Cuántos días? Mira, cuando entra un gobierno, hablan de esos 100 días en los que se hace una evaluación. Yo no doy ni el 10%. Yo doy 10 días. Yo si en 10 días no veo una actitud que desaparece de la policía, como dice que va a ser su primer acto público, que va a ser llegar aquí y despedir a la policía, y a continuación darle esa libertad a los vecinos y esa confianza de que no somos delincuentes, como nos vienen tratando, una semana apenas. Fernando le da 7, 10 días, él pide 15. Menos de 10% de los 100 días habituales. Claro, es que 100 días, que la gente puede decir, me tiene que dar 100 días. Oye, que aquí ya llevamos, es que 100 días, ya se pasan dos días. O sea, es un año no bisiesto, es un año trisiesto ya, ¿sabes? No da tiempo a echarnos tres y cuatro siestas, porque llevamos 269. Si le damos 100 días desde que llegó, son 367, 68, 69. Eso es un año muy largo, muy largo. Entonces, no se puede tanto, yo al menos pienso eso, ¿eh? Hay quien dice que sí, yo no, y Fernando parece que tampoco. Yo también hago mías palabras que yo escucho. Por ejemplo, hay gente que dice, es que los políticos, las palabras se han ido al viento, efectivamente. Los políticos, las palabras se han ido al viento. Te venden la campaña, van a quedar el logo, que las elecciones lleguen y les votemos, pero si nos vemos hechos, 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 como nos levanten un muro, vamos a seguir peleando contra ese muro. Lo que está claro es que toda estafa, todo engaño, primero conlleva una seducción, ¿no? Como un trilero que primero te seduce, te acerca, ¿no? O yo qué sé, o las apuestas deportivas. Esto es muy fácil, si van a empatear uno y acaban uno o dos, madre mía, que apuestas uno a quince, no sé cuánto. Y cuando una estafa es repetida en el tiempo, la seducción también es repetida. Te seducen muchas veces, ¿no? Como gente que le sacan el dinero una y otra vez, y es porque la han seducido muchas veces. Aquí, una de las proclamas que yo te he escuchado a ti cuando has ido por las marchas, no a ti, sino a toda la gente que iba, que es ni catenaria ni mentira milenaria. No solamente quitar las catenarias, sino ni catenaria ni mentira milenaria. Y aún estamos dentro del milenio. Esos días que se le dan a Conesa están dentro del milenio todavía, ¿eh? O sea, que tú, Fernando, lo tienes claro. Yo lo tengo claro. Yo soy crítico, yo soy de los que vienen aquí muy a menudo. Y cualquier cosa que oigo, digo, estoy con eso, estoy con eso. No quiero muro, es verdad. O sea, confianza la menos posible. Las palabras serían el viento. No me fío de ningún político. Al final es todo campaña electoral para comprar votos. Entonces, a los hechos hay que referirse. Yo, si no lo veo, no me lo creo. Un poco más. O sea, aquí lo que dice Fernando, se respira, ¿eh? Hay gente que evidentemente está todavía un poco eufórica por el cambio, porque, claro, está eufórica, pero aún así, conforme viene y ven que todo sigue igual, claro, es que tú aquí vienes y el cadáver sigue estando vivo ahí. Sigue estando la pasarela de montar y si ha entrado un huracán de aire limpio, pues hay que empujarlo y tirarlo todo, vamos, que ya hay que aprovechar el tío y ponerlo todo pata arriba, que la policía desaparezca y que no nos... que se lleven esa pasarela, aunque sea de cualquier manera y que no nos pongan un murico ahí, que nos quieren poner otro... han levantado las vigas, no sé. Pues, Fernando, lo tienes bastante claro, la encuesta también va... si entráis en twitter.com barra cecil o sean, retuitearla para que tenga más respuestas y verla y que Diego, pues la mire también, ¿eh? Diego, mírala porque la gente te habla también a través de Twitter. Luego hay un cierto rumor y yo soy partidario de que las concentraciones se sigan haciendo aquí en este punto, que no haya traslado al jardín, me parecería una aberración que después de tantos días como estamos aquí, ahora digan, no, ahora las concentraciones van a ser allí en el jardín, pero aguento de qué, si este es el punto. Eso, ayer le comentaba a Joaquín Contreras, no sé si viste la... ¿De qué nos está mostrando? Bueno, mañana vemos la foto esa, que están allí gente de su terramiento con... En un evento junto con concejales del ayuntamiento, ayer le comentaba a Joaquín que había una viñeta, que yo quiero recordar, que esa viñeta es de Eneco, que era una pared con un cartel que ponía, proteste usted aquí, ¿no? Con una flecha, ¿no? Digo, si vamos a acabar nosotros con un cartel que diga... Que diga, proteste usted aquí. Ahí es donde yo voy un poco, la protesta es aquí, este es el punto, la plaza del suterramiento es esta, las concentraciones se hacen aquí. Al final esto es democrático, es decir, la gente si un día decide salir, sale de paseo, por el sur, por el norte, si decide... De hecho, ¿cuántas veces, cuántas veces, Fernando, tú lo sabes, cuántas veces se ha dicho, vamos de marcha por las calles del sur, vamos todos, que seamos más, y ha habido gente que ha dicho, yo me quedo en la vía, yo me quedo aquí haciendo de retén. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Así es, o sea... Todas. Todas, todas. Siempre hay gente que dice, yo me quedo, pues muy bien. Y siempre ha habido gente que decía, tenemos que ir todos. La vía reside en el pueblo, cada uno decide por sí mismo, no me quiero ir, pues me quedo, y este es el centro, el punto negráfico es este. Vamos a Alcantarilla, pues no, o vamos a Totana, pues no, pues vamos a, pues no, o a Jucés, dicen a Jucés, pues no, Luce. Y dicen tantas cosas, pero cada uno es libre de decidir sobre sí mismo. Y eso lo que hace es que luego, pues eso, hayan personas que han ido a Totana, otras que no, unas que han ido a Granada, otras que no, unas que han ido a Madrid, otras que no, pero al final eso también hace que la gente esté en todas partes, porque cuando se fue a Granada, luego la gente estaba aquí, y cuando se fue a Madrid, la gente también estaba aquí. Claro, si todo el mundo va donde va todo el mundo, pues las vías se quedan vacías. Entonces, tiene mucho mérito que al final la gente sea soberana, y aquí yo también suelo decir que cuando alguien vea estas transmisiones en Perico, en YouTube o en Facebook, que no tienen que hacer caso ni siquiera de lo que yo digo, que vengan y lo vean, o que lo contrasten por sí mismos, o sea, no hace falta. Aquí no somos creadoras de opiniones ni dirigentes de absolutamente nada, nada, nada. Empezamos a transmitir la realidad que vemos. Una cosa. Ah, sí, acompañamos a los músicos, o ya gobiernan, o ya con este delegado nos fiamos. No, es que hay una tradición que es acompañar a los músicos hasta el coche, porque una vez los identificaron, ¿eh? Sí, sí. Vamos a acompañar a los músicos. Venga. No, vamos a hacerlo ahora. Vamos a ver, vamos a acompañar a los músicos, ¿eh? Que no... Espérate. ¿Charlie? Mira. Charlie, toma. Mira. En directo en Periscope, en YouTube, en Facebook, luego las grabaciones se quedan ahí. Madre mía. Un podcast que se hace en directo aquí los lunes, en las vías. A veces directos en Instagram y algunas cosas... ¡Guau! Genial. ¿Cecilio? Sí. Cecilio. Laura, bien. Impresionante todo, ¿eh? Y la expresión, todo, genial. Y aquí la gente ha entrado y se ha quedado alucinada, ¿eh? Y lo han dicho, gente nueva, gente que por primera vez han entrado y... Y ala, ¿y eso qué es? ¿Vale? Que lo sepáis. De México y más lejos, gente nueva. Genial. ¿Os acompañamos? ¿Qué vais? ¿Para cada lado uno? Venga, vamos a acompañarles. Fernando, ¿acompaña tú por allí o qué? Que aquí no se quede la gente sola. Venga. No queremos que las músicas... Se queden... Que luego vienen las madres mías, ¿sabes? Luego vienen las madres mías. Aquí, hoy, hoy hay muchísima gente que se está conectando por primera vez. Que sepa, esto es la revuelta de la huerta. Aquí estamos 269 días consecutivos porque están poniendo un muro en esta... En esta... Bueno. No se están poniendo un muro, ¿eh? Aquí enfrente. Voy a decir, esta puñetera pasarela para cruzar de un lado al otro porque estamos ya bastante hartos. Gente está aquí bastante harta porque son casi nueve meses consecutivos de protesta. Bueno, de hecho, si contamos los primeros días de acampada, si los contamos, ya se han pasado los nueve meses, ¿eh? Hubo siete días de acampada junto a las vías y a partir de ahí la gente decidió que todos los días se iban a ir a las vías, todos los días. Y entonces, quitándose los siete días, pues estamos cerca de los nueve meses seguidos de protestas en Murcia. Siete... ¿Siete? Nueve. Nueve meses. Nueve meses. Así que Murcia no se parte, Murcia se comparte. Murcia se comparte. Y la gente... Ojo, ¿eh? Que... El nuevo delegado del gobierno... Sí. Hay una chica que también la que baila cruza sola, entonces vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, se queda aquí gente con ellos. Venga. Paco que se quede ahí. Vamos a ayudar a una de las chicas del grupo que va a cruzar sola las vías. Y aquí ya se sabe que a los músicos, si les acompaña hasta el último momento, no sé a qué, les den por identificarlos. Aquí la gente es solidaria, se ayuda entre sí. Y la tradición es que cruzamos acompañando a la gente. Buenas, Pepi. ¿Te llevamos? Pues no lo sé. Yo... Sí, no sé. Vamos a ver. Voy a acompañar aquí a... A Laura. Buenas. Venga, vamos. Vamos, vamos. Sí, sí. Vamos aquí con Chari y Laura a pasar este cordón policial. Sí, pues qué... Y voy a comprobar lo fácil que es cruzar esto cuando la barrera está abierta. Son doce pasos. Doce pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce pasos. Y ya estamos al otro lado. Y resulta que hay gente que tiene que dar una vuelta de dos kilómetros, de más de dos kilómetros, porque ya han cerrado un paso a nivel que está por allá. Ya lo han cerrado y tienen que dar una vuelta de más de dos kilómetros. De más de dos kilómetros, en lugar de doce pasos. Y esos doce pasos lo están quitando, lo quieren quitar para dejar esta monstruosidad de pasarela, que son muchísimos pasos. Con un calor terrible. Para quien preguntaba por la presencia policial, aquí lo tenemos, ¿eh? Aquí lo tenemos. Y esto, fijaos, es un instituto, el Instituto Mariano Vaquero. Que está junto a las vías. A Jesús le gusta. A esta musiquilla le gusta. La música... Este ritmico a mi hermano le gusta. Bien, pues aquí seguimos acompañando a los músicos. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias. Sí, sí, aquí... No a la noche barra el día, porque ya si... Uf, pues aquí imagínate. Buenos días. Muchísimas gracias. Y ahí... Ahí seguimos. Ahí seguimos. Pues oye, que el sábado vaya bien, ¿eh? El sábado, eso... El sábado, si no, porque por las redes pondremos algún vídeo, pondremos algunos fotos también. Sí, sí. No, hay que ir subiendo, que siga. Bueno, gracias. Gracias a vosotros. Venga. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, por allí todavía hay un coche de policía. Esperemos que todo vaya bien. Estamos en el lado... Estamos en el lado norte, junto al instituto. Estamos en el lado norte, junto al instituto. Este, cuidado, muy pillín también, ¿eh? Es jesúsico. Cuidado, cuidado. Buenas, Dani. Otro Dani. Bueno. Venga, yo voy para... Adeu. Ahí, ahí, Paco. Ahí, muy bien, muy bien, muy bien, Paco. Hasta de más en matí. Eso. Fins de más... A las 11 en el matí. A las 11, ¿verdad? Que no se me olvide. Dame un toque a alguien, por si se me pasa. Que te pongas el despertador. No, no, pero sí, da igual. Vamos a ver. No es mejor, no es mejor una ayuda humana, que si no, todo es robot y al final no tenemos contacto humano. Venga. Paco, hasta mañana. Hasta mañana. Fins de más. Fins de más, Dani. Venga, otra que se nos va. Venga. Está burlando de mí. Este Jesús está riendo hoy de todo. Le estaba preguntando a Dani y decía que también. Sí, sí, sí. Por el medio no. Por el medio no. Bueno. Aquí estáis viendo la realidad en directo, en Murcia. Lado norte. Cuidado, pasad con cuidado. La carretera ya está abierta. El tráfico rodado. La gente aún en el otro lado de las vías. 269 días consecutivos. Y fíjate que, 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 fíjate cómo está aquí esto. Ahí hay tres coches que llevan más de un año sin poder salir. Más allá es imposible transitar. Más allá es imposible transitar. Imposible. Imposible transitar. Imposible. Y cuando digo imposible es que no se puede, ¿sabes? No que no se deba, sino que no se puede. Si me apuras, se puede, pero poniendo en riesgo tu integridad física. Porque hay momentos en los que hay apenas centímetros para poder cruzar y en unas condiciones de basura y de porquería bastante asqueroso, bastante lamentable. Por este lado sí. Pero claro, la gente que vive allí, la gente que ya tiene el muro, pues, ¿esa gente qué? ¿esa gente qué? ¿Hay gente que importa menos hoy que hace tres días o importan igual? Pues eso es lo que se preguntan aquí algunas personas. Algunas personas se están preguntando eso. Si la gente importa igual que antes o importa menos o qué está pasando, ¿no? Y bueno, mira, ¿ves? Ya llego, ya voy con los focos y las ministras se me van. ¿Ves? Ya me voy. Pero si es para que os despidáis de vuestra gente, de vuestros fans, Juan. Madre mía, Carmen. ¿Ya vengo? Hoy estoy mal. ¿Estás mal? Hoy estoy enferma. ¿No dice defenderme, coño? Hoy estoy enferma. Estoy con la tensión por las nubes. Pues hay que cuidarse porque esto va a durar... ¿Tú cuántos días le das a Diego con esa para que comience a retirar algo? Pasarela, muro, multa. ¿Cuántos días le das? ¿Cuántos? No te puedo contestar. No, porque no. Una semana. No, pero tú. En el mismo momento que salga el boletín oficial de la región. ¿Eso, el número, cuánto es? El número puede ser 30 días. 30 días. Ella le da 30 días. No, digo tú. Tú, dices yo. Dices, tú confías en lo que digas hasta no sé cuántos días. Si a los no sé cuántos días tú no ves que hay un cambio, ya arruga el morro, que decimos aquí en la vuelta. ¿Cuántos días pasará hasta que arruga el morro? A Diego. Mira, Carmen, bueno, Carmen nos lo va a decir en unos días. Está ahí que quiere... Sí, sí, está ahí que se tapa chucha. ¿Tiene...? ¿Se ha subido la atención de pensar que se va al Bernabé? Sí, se ha quedado... Te dije, ojalá no para el voto de censura. Señor Bernabé, bye, bye. Muy bien, muy bien, muy bien. Anda, anda. Ella te contesta mejor ya. Carmen, pues porque... ¿Eh? Yo te veo a través de... Y María... De mi casa y la vida. Y María, pues me está viendo a través del móvil aquí. Carmen, que tiene mucho carisma, es muy coqueta y entonces quiere salir demasiado bien ella en la cámara. Y estoy yo medio mareado también. Estoy que me caigo hoy. Hoy, hoy, yo hoy estoy que me caigo. ¿Se ha cenado? Pero sí, sí, se ha cenado. Pero he tenido un día... He tenido un día poco agradable. Y que tengáis buena noche y mañana será otro día, porque mañana estaremos mejor. 170. 270. Por un momento... Y sin fallar ni uno, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? En algún momento pensaba que iba a decir y feliz Navidad a todos, porque iba a ser ya como por ese camino. Vamos a llegar a la Navidad. Yo dije en su tiempo que íbamos a llegar, que íbamos a llegar a la fiesta de primavera, de montar una peña huertana, ¿eh? Y... Sí, pero yo lo dije en octubre, en octubre ya, a finales de octubre ya lo iba diciendo, y me llamaban exagerado. Que exagerado soy, pues sí murciano, pero ahí estamos. ¿Qué se está pasando, pico? Si estamos llegando ya es verano. Los 365 días se nos dan aquí. El primer año hay que saber quién trae la tarta con la vela. Vale, muy bien. La traeremos, la traeremos, ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Juan? Ah, esto no, mira qué era. Juan, se ha ido, se ha ido. Juan agarró la banqueta y se fue. Voy a hacerme una manzanilla y una tila, una tila. Yo tendría que hacer lo mismo. Perdón, perdón. Muchos besos a mis amigas. Tu amiga es de Mazarrón. Sí. Cuando yo esté en Mazarrón... Y te mande recuerdos con el cariño que te los mando. Y no me conteste, ya lo verás tú lo que va a pasar. Pero me tienes que poner bien claro que estás en Mazarrón, para que yo sepa que eres tú. Es que en las dos semanas que te he llamado, estoy diciendo, mamá, mira tus amigos de las vías, tus amigos de las mías. Y me vengo, digo, mándale recuerdos a Cecilio. Dale que mucho recuerdo. Cecilio no respondió. No respondió. Eso es, también malas imágenes, ¿eh? Porque... Ahí está. Yo recibo los... Muchos recuerdos que duermen bien, hija. Dice, a mi amiga. Ella ya sabe quién soy. Mi amiga que me aprecia a mí mucho y yo a ella también. Ella me va a hacer... Venga. Hasta la mañana. Hasta la mañana. Bueno. Sí, sí. Carmen. Pues... Mira, vamos a hacer una cosa. Quédate un segundo, que voy a despedir con tu imagen. Quédate un segundo. Que voy a despedir con tu imagen. Un momento, nada más. Oye, gente, fin de mar. Hasta mañana nos despedimos aquí con una de las almas de esta revuelta de la huerta. ¿Eh? Con Carmen. Hasta mañana. Ojo, a las once. Si todo va bien, nos vemos aquí en la rueda de prensa. De la plataforma. Porque hay muchas novedades. Hasta mañana. Murciano se parte, se comparte. Fins de mar. No, no. No. Gracias.